Estamos de vuelta con más acá en MiraTV por Buenos Días Latino y gracias entonces por siempre estar con nosotros. Nos acompaña en esta oportunidad el astrólogo David Hernández que nos visita hoy. Bienvenido David, buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. No, por favor, agradecido a nosotros porque usted está por acá hablándonos de un fenómeno tan importante que va a suceder y la gente lo habla y lo comenta y tiene que ver con el acercamiento del planeta Marte al planeta Tierra. Ahora, ¿hay algunos signos que se van a ver afectados por ese acercamiento? Pues sí, el Marte se está acercando, pero no tanto como ocurrió en abril del 2014. Así que sí hay un acercamiento, pero lo que más afecta es el hecho que está en Leo y se está acercando una conjunción, como nosotros decimos en astrología, con Venus. Está en un signo de fuego, va a afectar a Leo, las personas de Leo van a afectar a las personas de Acuario porque está en oposición, afecta al signo de Escorpio y al signo de Tauro. Lo que va a ocurrir es que las personas se van a poner más agresivas, especialmente el hombre, porque Marte representa al guerrero, representa al hombre y Venus representa a la mujer. Así que ese acercamiento, especialmente a final de mes, vamos a estar viendo discusiones, peleas, malos entendidos, separación y hasta cierto punto mucha agresión del hombre hacia la mujer. ¿Por qué solamente a los signos de fuego y a uno solo del signo de tierra? Bueno, lo que pasa es que como esté en un signo angular, o Leo hace angular con los demás signos, en este caso con Escorpio, luego en oposición con Acuario, luego con Tauro, que es tierra. Entonces esos signos van a verse más afectados que otros. En el caso de otros signos de agua, aire y el resto de los signos de tierra, ¿no les va a pasar absolutamente nada? Bueno, estamos mirando solamente el micro, ¿no? Cuando miramos el macro, puede ser que hay ciertas personas que sí le podría hacer más efecto que otros. Todo dependiendo de cómo estén estructurados los otros planetas en la carta de esa persona. ¿Y cuánto tiempo va a durar en el caso de los signos de fuego esa agresión? ¿Cuántos días? Pues básicamente hasta principios de septiembre, al 5 o 8 de septiembre, vamos a estar notando esa agresión a las personas. ¡Wow! Y bueno, en la próxima parte vamos a hablar de cómo contrarrestarlo, y sobre todo que se habla en las redes sociales, y ha sido de hecho un mito, que el acercamiento, o cuando eso suceda, va a ser el fin del mundo. ¿Será que eso va a ser así? En la próxima parte más con nuestro astrólogo David. Y bueno, continuamos con más, y nuestro astrólogo de hoy, David Hernández. Bienvenido de nuevo, David. Y estábamos hablando de cómo contrarrestar a los signos que van a ser afectados, y usted me dice que la manera que serán afectados será agresivamente. ¿Cómo pueden entonces esos signos de fuego y ese signo de tierra, Tauro, contrarrestar esa agresividad? Lo primero es tomar conciencia de lo que está ocurriendo en la vida de uno. Una vez que nos demos cuenta que nuestra personalidad está cambiando y estamos un poquito más agresivos, lo importante es que una vez que creamos esa conciencia, busquemos la meditación, aspectos espirituales, la religión, buscar la manera de cómo apaciguar esas energías y nivelarlas. No podemos cambiar lo que ya somos o lo que estamos sintiendo, pero sí podemos tomar control sobre lo que está ocurriendo en la vida nuestra. Haciendo entonces conciencia, por supuesto, podemos controlarnos. Claro. Esa es la fórmula. Bueno, usted además nos estaba hablando de este fenómeno natural, y que estábamos comentando que todo el mundo cree, o comentan por allí, vemos en las redes sociales, que se acerca el fin del mundo, que ese día, no sé, el planeta Tierra va a explotar. ¿Usted qué me puede decir de ese fenómeno del acercamiento de Marte a la Tierra? Se estaba hablando muchísimo de que hay un asteroide que va a entrar al Atlántico, que Puerto Rico va a desaparecer, etcétera, etcétera. Estamos bastante lejos del final del mundo. Hay muchas cosas todavía que el ser humano tiene que aprender y crecer espiritualmente. Así que, para aquellas personas que están pensando que el mundo se va a acabar próximamente, no, estamos muy lejos de eso. Por Dios, no se dejen llevar por esas pamplinas que no va a pasar. No es el fin del mundo. No, claro que no. Así que entonces podemos acabar con el mito. Usted es un astrólogo reconocido por sus predicciones. Usted ha hecho grandes vaticinios, ha comentado situaciones que han ocurrido a todo nivel, político, económico, social, con artistas. En este caso, ya para finalizar nuestro segmento, ¿qué nos puede pronosticar, predecir para los Estados Unidos? Mira, una de las preocupaciones que existen entre los latinos es precisamente el tema de Donald Trump. Ay, Dios mío. Si gana o no gana. En estos momentos lo que estamos viendo en la carta de Donald Trump es que tiene mucha simpatía, ha llamado mucha atención y eso ha creado cierto nivel de popularismo entre las masas, especialmente entre los republicanos, porque el hombre dice las cosas tal y como las ve. Pero está muy lejos de ser el candidato presidencial para los Estados Unidos. Así que yo no me preocuparía mucho en los latinos. Claro, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para sacar a este hombre fuera de carrera, pero Donald Trump no va a llegar a ningún lugar. No va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. No, está muy lejos de ser presidente. Agradecidos con el astrólogo David Hernández y con ustedes por siempre sintonizarnos. Será entonces hasta la próxima. El pase de nuevo a los estudios de Tampa.